El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 26.573 desempleados en el mes de mayo. Su mayor repunte en un mes de mayo de toda la serie histórica debido a la crisis originada por el coronavirus, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes. No obstante, el incremento de mayo ha sido 10 veces menor que el registrado en el mes de abril y 11 veces más bajo que en el mes de marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.000 y 302.000 parados respectivamente. Trabajo ha destacado además que el ritmo mensual de crecimiento del desempleo se ha reducido desde el 8% de abril al 0,69% en mayo. El volumen total de parados alcanzó al finalizar mayo la cifra de 3.857.000 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016. climbace. LOPEZ LEABE